Volkswagen Bahía Móvil en la provincia de Cádiz ¿Quieres comprarte un coche nuevo o de ocasión Dazbel Auto? Bahía Móvil ¿Quieres un taller de mecánica y carrocería de confianza? Bahía Móvil Como en Bahía Móvil, en ningún sitio Ven y compruébalo Estamos muy cerca de ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Anda a mirarte ¡Ale! Vámonos rey, que ya empieza la estación de penitencia Fuerte para arriba y con corazón Que a usted no sobra eso ¿Todos por igual, alguien? ¡Ale, tres! ¡Chantar, tres! ¡Ale, tres! Ayer, poco a poco, siempre pendiente de donde se marcha, ¿viste? Seguimos de frente, ¿eh? 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 bueno y arriba y arriba ¡Alarse ahí! ¡Este! ¡Pum! ¡Oiga lo que se cambia! ¡Vale! ¡Vale! Más de frente poco a poco Te voy a mandar a la izquierda y adelante Venga De izquierda y adelante Y la derecha ¡Otra! La llamada siempre cortita Bueno Poner a la izquierda y adelante Más de frente poco a poco No corre ¡No corre! ¡No corre! Venga Menos pasos ¿Quieres? ¡Viva el extremo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.